Sientes que tu cabello se ve opaco, sin brillo y se siente áspero, de seguro tienes el cabello seco. Y esto se debe a que la cutícula de tu cabello se encuentra abierta y no logra mantener la hidratación de tu cabello. Algunos de los problemas que puedes presentar a diario son dificultad para peinarte ya que tu cabello se encuentra tan seco, que se vuelve rebelde y difícil de controlar. También puedes llegar a experimentar caspa debido a la sequedad de tu cabello o tu cuero cabelludo. También tener mucho frizz, un frizz en extremo, es de los problemas más comunes cuando llegas a tener el cabello seco. Y las puntas abiertas es una de las principales consecuencias del cabello seco, ya que las puntas del cabello se encuentran a el final y es más difícil que el sebo o los nutrientes que segrega tu cuero cabelludo le lleguen a la parte o a la zona de las puntas del cabello. También el número 5 de los problemas que llegas a experimentar si tienes el cabello seco es un cabello muy enredado. Cuando tenemos el cabello seco es aún más común tener nudos en nuestro cabello y que también el cepillo al momento en que nos estamos peinando sea más difícil de pasarlo sobre el cabello. También mucho volumen en nuestro cabello es otra de las problemáticas que presentamos cuando tenemos el cabello seco. Y esto se debe también a la cuestión del frizz, junto con el frizz y el volumen en exceso van de la mano. Las causas más comunes por las que puedes llegar a tener el cabello seco son una decoloración o tintes en el cabello. Esta es una de las causas o razones más comunes que una persona puede llegar a experimentar para tener el cabello seco, ya que los tintes o las decoloraciones llegan a dañar muchísimo la cutícula del cabello. Número 2 es exponer tu cabello a altas temperaturas, como puede ser la plancha o la secadora o incluso también exponerse por largas horas al sol. Y esta créeme que puede ser de las razones más comunes por las que puedes llegar a tener tu cabello seco. Un mal cepillado del cabello. Cuando cepillamos con mucha fuerza nuestro cabello, podemos provocar que las células que protegen a la cutícula se separen y se pierda la protección que le brinda tu cabello para mantenerse con brillo e hidratación. También puede deberse mucho al tipo de cabello que tienes. Por ejemplo, las personas de cabello rizado o cabello seco pueden llegar a tener o tienden, mejor dicho, a tener el cabello más seco que una persona de cabello lacio. Por lo que también el tipo de cabello que tienes lacio, ondulado o rizado también es un factor muy importante que influye en la hidratación de tu cabello. Bañarse con agua caliente. El agua caliente también es calor que estamos aplicando en nuestro cabello. Por lo que lavar tu cabello con agua caliente puede provocar un cabello seco. Las formas o los cuidados que debes de tener con tu cabello para que no lo tengas tan seco o no tener un cabello seco son las siguientes. Busca una rutina del cuidado del cabello que se adapte a tu tipo de cabello. Por ejemplo, debes de buscar un shampoo para que lo logre hidratar y recuperar tu cabello seco a estar más suave, hidratado y con un brillo. Ojo y muy importante, tu shampoo no debe de dañar ni secar tu cabello. Muchos shampoos que contienen sulfatos suelen secar el cabello. Así que un shampoo libre de sulfatos o de químicos agresivos es la mejor opción si es que eres de cabello seco. Una muy buena opción que yo te recomiendo es el shampoo El Muchachón si es que eres de cabello seco porque le brindará una hidratación y suavidad a tu cabello sin dañarlo, sin secarlo porque no contiene químicos agresivos, no contiene sulfatos, parabenos, siliconas ni colorantes, ningún químico que pueda dañar tu cabello. Al contrario, está hecho a base de ingredientes orgánicos y es biodegradable por lo que no estaremos dañando tampoco al medio ambiente. Puedes comprarlo en la página de internet www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y esta semana especial del Día del Padre tenemos 10% de descuento, así que aprovecha este descuento de esta semana que termina hasta el domingo 18 de junio para que vayas y compres el tuyo. Aprovecha este descuento. Número 3 y es que usar un acondicionador es una obligación si eres de cabello seco, ya que el acondicionador ayudará a aportar brillo, suavidad, humectación que son muy importantes para el cabello seco. Recuerda siempre buscar productos lo más orgánicos y libre de químicos agresivos para tu cabello. También debes de buscar una mascarilla hidratante para utilizar de 2 a 3 veces por semana. También, número 5, si eres de cabello seco y tienes las puntas abiertas es muy importante que ahorita vayas corriendo a cortarte esas puntas. Ya que esas puntas abiertas es cabello seco y esa punta abierta, ese cabello seco puede continuar por toda tu hebra capilar hasta lograr secar todo tu cabello y dañar todo tu cabello dejándolo completamente seco. Y para recuperar un cabello que ya está dañado por la orzuela, está imposible y prácticamente debes de cortar tu cabello hasta donde está el daño. Entonces, antes de continuar con tu cabello seco, con las puntas abiertas y continúe la orzuela por todo tu cabello, voy a cortar esas puntas y empieza con todos los demás cuidados que te he dicho. Número 6, es algo que te lo he dicho en muchos videos, es que no apliques ningún tipo de calor a tu cabello si no es necesario. O sea, quizás en alguna ocasión dices, ay, es que voy a salir a una fiesta, reunión, graduación, boda o lo que tú quieras. Necesito utilizar la secadora o necesito utilizar la plancha. Ok, una vez al año no hace daño, pero si es constantemente, si todos los días o casi todos los fines de semana estás utilizando las planchas y las secadoras, entonces estás dañando aún más tu cabello. Y también trata de no exponerte por largas horas al sol. Y el consejo número 7 es que si te vas a exponer a largas horas al sol porque es tu trabajo, porque te vas a ir a la playa o porque simplemente sabes que es un día de campo y más en esos momentos que está haciendo un calor infernal aquí en México, pues utiliza un protector para cabello. Sí, el mismo protector que utilizas para las planchas y las secadoras lo vas a utilizar en el día a día, a diario. Pero si sabes que te vas a exponer un día al sol por mucho tiempo, ese día esté aplicando y reaplicando el protector para cabello. Y el consejo número 8 es que cuida tu alimentación. La alimentación es un factor muy importante para tener un buen cabello. Entonces, siempre mantente bien hidratado, tomando mucha agua. Evita consumir azúcar y sal, ya que eso suele secar tu cuerpo y por ende también a tu cuero cabelludo y tu piel y tu cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que de esta forma tú sepas cómo cuidar tu cabello si es que eres de cabello seco y empieces a tener esta rutina de cuidado diario para que tengas un mejor cabello. Recuerda muchachón seguirme en Instagram y en TikTok que por allá te comparto más consejos y contenido que sin duda alguna te va a servir. Y si eres de cabello seco, este shampoo, el muchachón, te va a ayudar y te va a servir muchísimo. Así que puedes comprarlo ahorita con 10% de descuento hasta el 18 de junio, este domingo 18 de junio del 2023. Hasta entonces tendrás 10% de descuento en la tienda en línea www.elmuchachón.com.mx Así que ve a adquirirlo ahora y sigue las redes sociales también de Instagram y TikTok de El Muchachón para que te enteres de todos los descuentos, promociones y además las formas en que puedes cuidar tu cabello. No olvides suscribirte picando el botón rojo que dice suscribirse que es completamente gratis. Y dale like a este video si es que eres de cabello seco y te gustaron los consejos y te sirvieron y alguno de ellos los estás aplicando. Déjame también acá abajo en los comentarios. Y dime si eres de cabello seco y cómo habías estado cuidando tu cabello o si alguno de estos consejos lo sabías o si no lo sabías o qué otra cosa aparte de lo que te estoy diciendo es qué haces para cuidar tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.